hola amigos como están todos pues venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues esta vez amigos voy a estar probando la gcam la que tengo instalada pues yo tengo instalada dos pero ya le voy a estar mostrando una de esas le voy a estar dejando algunas imágenes aquí también les voy a dejar para que ustedes puedan descargarla para que puedan instalarla así que pues amigos hoy vamos a estar haciendo algunas tomas algunos vídeos aquí en este lugar entonces amigos si no se quieren perder este vídeo y quieren ver qué tal hace las tomas la gcam que es hasta el final así que comenzamos i'm overheating can't hardly sleep at night doing crazy dreaming you're the reason why i'm hiding by the baby losing my mind don't try to save me i feel alive my world is faster and faster the tears in the lantern i'm here for the ride yes yes i'm an emotional man yes but you wouldn't want me any less yes cause you know how wild it could get to loving emotional man ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!